Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy el viral del futuro y del pasado. Ahora mismo no lo entenderéis, pero cuando veáis el vídeo lo sabréis. Esta serie está grabada en el streaming, lo que significa que hay veces que me paro a hablar con el chat. Esas partes están recortadas, o al menos su gran mayoría lo he intentado quitar. Solo quería comentaros que me perdonéis si veis alguna cosita rara y no os olvidéis de pasaros por el stream. No olvidéis pasaros por el streaming. Y vamos a mirar, vamos a ver primero con este, a ver, lluvia de estallido, choque de hielo, ciclón, acero empalador, tormenta de filos, no voy a coger nada porque puede que en el futuro lo necesite para otra cosa. Vale, ningún 4L. Oh, mira, otros guantes, pero ya tengo guantes. Dos 4Ls en guantes, que salen. Vale, no pasa nada. Uff, este carcaj. Me la voy a pillar muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Y hablemos con Grigor para que nos dé cositas, ¿no? Vale. Hola, Grigor. Nos da un puntito que nos va a permitir... ¡Fum! Y ya tenemos el árbol... Un segundito... Ya tenemos el árbol terminado, ¿no? Pues como lo que queríamos. De acuerdo, con lo cual vamos al siguiente nivel de árbol, que sería ya... Esto. Este árbol. Vale. Vamos a esperar que cargue. Somos nivel 30, hemos avanzado ya bastante. Tenemos aquí 3 proyectitos de objetos. Necesitamos una armadura decente. Vale, vemos que sigue hasta aquí para coger estos daños. Vale, y subir hasta aquí. Vale. Vale. Entiendo el concepto y lo pillo. Ok, me parece bien. Vale. Ahora necesitamos ir a la granja para plantar. Tenemos ahí cositas pendientes por plantar. Plantamos aquí, plantamos aquí y ya está, ¿no? Porque esto nos da igual. Bueno, podemos plantarlo para quitarnos espacio y listo. Vamos a volver aquí, al barrancón de Évalo. Bichu, lo que tú dices, mira si tiene el modificador de que la rarity afecta a la quantity. Bichu, si lo hace, es la hostia. Randomize vale off random life de item no vale porque no le cambia el tier, ¿no? Efectivamente, es un divín específico, Zipitrón. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos una pool de vida decente para el nivel en el que estamos. Tenemos suficiente daño como para matarlo todo de una pasada. Así que estoy muy contento, en general. Que se muera. Aquí ya cogeremos el último trial. Es muy importante. Que con la última prueba de ascendencia ya podemos ascender. Ya podemos convertirnos en un gladiador de puño y letra. Aquí, eh, lo he visto. He visto el hard desde aquí. Es muy importante. ¿Cuánto crees que vale? Pues no sabría decirte. Tendría que revisarlo. Modificador de ataque, de caos, de defensa y escupe tierra de rayo. Cogemos los de ataque, ¿no? Porque nos viene bien. Vale, así tenemos una plantación entera. Vale, la prueba de la ascendencia está aquí, al lado de la biblioteca. Entramos, matamos estos bichos que son rosita. Que dan más experiencia. Vale, y con esto deberíamos... Uff. Uff. Receta de todos los atributos. Cogemos esto. Esto. Y listo. Vale, ya nos podemos permitir. Irnos... Eh, que no me dejaba. Vale. Hay que llegar al torreón que tenemos ya la llave, así que no... No es por aquí. Pero camino de sabiduría. Vale, vamos a avanzar. Aquí está. Ya nos vamos a la torre y listo. Ya estamos preparados. Esto es de zona de nivel 32. Realmente podríamos ir a hacer el laberinto ahora mismo. Nos lo vamos a jugar a la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Si encontramos el traslocador antes del boss... Hacemos el laberinto. Paramos y vamos al laberinto en un momento. Oh, mira, un carcaj. Y además raro. A ver... Guau, cuánto daño físico. Acompáralo. De 171 a 232. Dios. El DPS. Qué barbaridad. Bueno, los que no se quieran morir por el sangrado, les dejamos vivir. Tampoco somos mala gente, ¿vale? Oh, una rueda de alquimia. Vale, estoy, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¿Azules? Sí. Vínculo. Objetos únicos. Modificador físico. Ok. Esto lo llenamos, esto lo llenamos. Vale, vale, ahora los puntitos que necesitamos son estos de vida. Vamos a coger un poquitín más de vida. Que nos va a venir bien. Creo que tenemos una pool de vida decente, la verdad. F. F. No me interesa. Oh, F en el chat. Bueno, F no. Vale, pues vamos a la prueba de ascendencia. ¿Por qué no? ¿Nos faltan dos niveles? He os pierdo. Espérate. Con Maromaro. Ah, vale, eso es lo de otro. Vale. Ya tenemos para abrir la placa de ascendencia. Entramos a la plaza de los aspirantes. ¿Qué me apetece ser gladiador ya? ¿Quién no quiere ser gladiador? Vamos a ver. ¿Tendremos daño suficiente? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que esta build se lo puede hacer bastante fácil. Además, podemos pegar y correr sin más. A no ser que te... Atrapen. Vale, ya que ya estamos en la prueba del aspirante. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Cogemos aquí la primera receta, la de las resistencias. Está bien. Vale, vamos a cambiar carne a piedra. Me hace gracia, ¿vale? Vale, yo creo que es factible, ¿eh? Vale, me apetece ser gladiador ya. De todas formas, no sé cuál va a ser la primera ascendencia que pillemos. A ver. La primera es esta. Sí, la del bleeding, ¿no? Oh, la de las explosiones de bleeding. Uh, qué bonito. Vale, lo más difícil del laberinto es hacerlo bien. Y vamos a tomárnoslo con calma. El laberinto no es algo que hacer rápido, ¿vale? El laberinto... Es algo que hacer sin morir, ¿vale? Esa es nuestra prioridad, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta para no equivocarse y dedicarse a hacer otra cosa, como intentar priorizar la rapidez por encima de... De punis, te punis, te punis. Vale, muerto. Vamos a por la última fase. La verdad es que el daño de sangrado es muy fuerte. Supongo que lo nerfearán de cara a las siguientes ligas. Tendría sentido, ¿no? Que lo nerfeasen. ¿Qué opina, chat? Oh, un frasco de rubí. Vaya, qué casualidad, ¿no? Justo aquí. No puedo hacer esto hasta ahora. Eh... Oh, 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 oh. Yo la verdad pienso que lo van a nerfear porque es demasiado fuerte. Tanto esta habilidad como la aceración. Que supongo que se llamará la aceración en español. La habilidad del acerate. Pero vamos, no tendría sentido que... Por ejemplo, nerfeasen cualquier build de minas teniendo... Eh... Esta... Locura de build. Que la verdad es que es muy fuerte. Si lo valoramos objetivamente, es muy fuerte. Cruce de la hacienda. Sí, para hacer laberintos. Vamos a ver... Uy, subimos de nivel. Qué bonito. Esto nos va a dar un soplo de vidilla porque nos va a permitir coger este nodo. Que nos da un 10% de vida y nos colocamos en 928. Y bueno, aquí simplemente entramos aquí... No. Siempre se me olvida, macho. En esta zona hay que ir a la derecha. O sea, a la izquierda, perdón. No a la derecha. Pero siempre me lío. Seguimos de nivel y entramos a la prueba del aspirante. Vamos a conseguir ascender para convertirnos en un maldito gladiador. Y ya nos vestiremos, nos pondremos los ropajes y todo eso. No, no hay... No hay... No hay... Just yet Ah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, que no me va Muérete, muérete Gracias Vale, cuántas llaves del tesoro Y cuántos objetos Amuleto de citrino Oh Grevas perforadas Esas grevas moran Vale Es que no hay ninguna armadura que me guste Así que, bueno, vamos a tener que pillarlos igualmente, ¿no? De cara a... El pergamino Mamá, soy millonario Espada oxidada A quitar esto Esto también lo pillamos Pero esto es mixto en inteligencia Restos de armadura Estos y... Mira, un arco No pasa nada Vamos a ir aquí a ascender Y queremos ser gladiador Ascendamos y... Perfectísimo Vamos a identificar el amuleto Así y asá Vamos a identificar las botas Las botas van a ser buenas luego para craftearlas Y ya somos gladiadores Ya somos gladiadores Hemos mejorado nuestro... Nuestro daño Y ya estamos... Ya somos súper fuertes Y ahora nos vamos a vestir Es muy importante vestirse Vale... Armadura del cazador Casquito del cazador A ver estas botas Vale... Y los guantes de arpía Sí... Este toque me gustó Y nos negrificamos Esto... Vale... El... El efecto del arco me gusta Pero lo vamos a poner en efecto algo amarillento ¿No? Efectivamente, así Y de mascotita Pues evidentemente un canario Y una hueta ¿No? Un canario y un cangrejito Bueno, el... Sí, así está bien Y... Capa, capa Capa de delirio No me gusta, ¿no? No me gustan las capas Esta podría ser una buena opción Pero no me gusta como queda en color Así que vamos a dejarlo así Vale... Ya somos una persona bonita Vale... Lo del tema del lado de las ventas Aquí... Vale... Aquí no... Aquí hay que vender Identificamos Esto, esto, esto Esto lo vendemos Esto lo vendemos Lo vendemos Y esto nos lo vamos a guardar Vale... Nos vamos a guardar El objeto único Porque nos va a salir El tema de lo de Cambiar un objeto único Por otro Hay que tenerlo en cuenta Esto también para craftear Para craftear O lo que sea para craftear Nos lo vamos a guardar aquí Vale... Y luego el resto de la currency Que hemos conseguido Nos la guardamos aquí Que ya, pues bueno Más o menos Nos estamos haciendo Con cositas Vale... Esto lo vamos a quitar Y listo Vamos a terminar Para ir hasta El final Del acto 3 Y pasar al acto 4 Vamos allá Como se nota la diferencia En el daño Fácil Sencillo Bonito Ahora ya hasta los azules Se mueren de De una Perfecto Perfecto Oh Lo he visto Lo he visto Lo he visto El huertito Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a esperar Para cambiar A Split Arrow Con Pierce Vamos a esperar Al siguiente Al siguiente acto Y ahí yo Hey Smoking Muchísimas gracias Por seguirme En mi canal De Twitch Bienvenidísimo Ha sido como muy formal La bienvenida Pero muchas gracias Por el follow Bienvenido Esto se va a subir A Twitch Así que Smoking Vas a aparecer En el vídeo Espero que saludes Viola Es que Reino Farro Ya está perdiendo Un poquito De De Fuelle Si abarca Abarca mucho más Split Arrow Y demás Pero bueno Nos vamos a hacer El acto 3 Y ya Vemos el El cambio Con uno me vale ¿No? Si Con uno me vale Porque ya tengo dos Así que Ahora vamos a ver Si pillamos Ay que llueve 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 Me voy a mojar Si hombre Me he mojado Para que al final No tenga salida Ay 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 No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Las escaleras Vale Vamos a ir en diagonal En el tema En las instancias Que son de subir escaleras O bajar escaleras Lo mejor Lo mejor es tirar En diagonal Siempre Lo he visto He visto Subimos de nivel Antes ¿No? Mejor Si 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 O no 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 Igual Estamos cerquita no sé a quién estoy pegando ponemos la balista y punture vale 4 link venga muérete ya hombre vale vamos a ver que cogemos ahora un poquito más de vida vale no está muy tenso pero bueno realmente es fácil ¿no? o sea quiero decir bastante fácil bastante fácil y wow salimos de aquí con 2 4 L extra y además una base bastante decente para ponernos luego que bonito ¿no? así con la tontería además esto 51 de vida Bohatul también me hace un follow en el momento perfecto que bonito que bonito muchísimas gracias a todos bienvenidísimos lo agradezco infinito y nos metemos en el acueducto vale bienvenido bienvenido bienvenido